Para la coordinadora del CISBEN en Ocaña, es preocupante la situación de inseguridad que se vive en la ciudad, donde una funcionaria del CISBEN fue víctima de atracadores mientras adelantaba su trabajo en el barrio Junín. La despojaron del aparato tecnológico donde llevaba toda la información de las encuestas realizadas. La abordaron dos hombres en una moto, el de atrás, se le tiró y le decía que le entregara el dispositivo móvil. Ella de los mismos nervios reaccionó, salió a correr, gritaba y ella, como era su herramienta de trabajo, era protegiendo ese dispositivo. Al fin, cuando vio a este tipo, vio que salieron los vecinos, los gritos, le tiró con un puñal y le quitó de las manos el dispositivo. La mujer fue herida en sus brazos por parte de los ladrones. El teléfono hurtado es de suma importancia para las familias que habían sido encuestadas, ya que ahí está toda la información. Pues son 80 núcleos que van a quedar bloqueados por un tiempo. Ustedes saben que el CISBEN es la base para todos los programas sociales y estas personas, pues no las vamos a poder resolver en el menor tiempo posible, porque hasta que esa información no estuviera sincronizada con el sistema y los envíos se hacían hacia Bogotá, pues no se puede volver a cargar una nueva solicitud. La coordinadora del CISBEN es consciente de la situación de inseguridad que se vive en Ocaña y pide a la comunidad ser acompañante de los funcionarios cada vez que visiten los sectores. ¡Gracias!